Antes que nada comentar los errores que han estado ocurriendo estos días. Primero nos dan una información y posteriormente lo han ido ampliando. En primer lugar nos informan que a partir del día 30 se han estado dando una serie de errores en el cual no se puede hacer el juego desde determinados terminales. Como compensación nos dan 100 assistance que podemos aceptar hasta el día 14 de octubre. Relacionado con los jugadores que han participado en el evento de San Greymon modo explosivo las compensaciones son el de fragmentos de Mega de San Greymon y 7 de San Greymon en modo explosivo que ya han mandado a la caja de regalos. Y finalmente dicen que como ha sido complicado acceder al juego desde determinados dispositivos desde el día 29 al 30 en unas horas determinadas 30 Digistones y 30 Unes del Coliseo se han repartido a las personas que usan los dispositivos mencionados es decir los que tuvieran problemas con el acceso y además durante un periodo de tiempo determinado que engloba desde el día 14 de septiembre hasta el día 30. Se han actualizado los premios por el ranking del Coliseo. Tenemos los fragmentos de Mega de Lilizmon. Hace aproximadamente un año que no teníamos a Lilizmon la que salió en noviembre del año pasado así que esta vez es bastante sencillo conseguir sus piezas de Mega ya que tenemos el primer ranking de mediados de mes el segundo y el ranking mensual. Respecto a los eventos de esta semana en primer lugar tenemos la campaña de medallas. En el gachet de medallas tenemos que en ambas opciones está aumentada la posibilidad de obtener medallas además está triplicada la probabilidad de que aparezcan Digimon de nivel Ultra y en la opción de 10 está asegurado un Digimon con medalla dorada. Además a partir del viernes y hasta el lunes tendremos una campaña en la cual estará aumentada por 1,5 la probabilidad de heredar medallas y de fortalecerlas. Es decir, tanto de heredar una medalla en un estat que no la tenía tanto si es de plata como si es dorada y también la probabilidad de fortalecer una medalla que ya existía en un estat. Además no olvidemos que en más nivel de evolución del compañero Digimon más probable es que tengamos éxito en este proceso de heredar y fortalecer las medallas. Relacionado ya con el evento principal de esta semana que es el lanzamiento de Rawelmon, la etapa Mega de Meikumon en el gachet de chips tenemos los chips especiales de este evento. En la opción de 10 está asegurado un chip de evento y además de los chips que proporcionan un mayor aumento en los stats si se aplican al tipo de Digimon correspondiente únicamente pueden aparecer de tipo luz y oscuridad. Los chips de este evento afectan al drop y respectivamente según el rango de chip sumarían 5, 2 y 1 por cada ítem intercambiable obtenido. Después tenemos la cuarta edición de la campaña de Twitter en la que los regalos evolucionan, esta vez para celebrar el lanzamiento de la última película de Digimon Drive. El evento consiste en colgar en Twitter una foto de algún producto de Digimon y al lado algo de comida como que le están dando de comer para hacer que el Digimon de la página web que en este caso es Greymon evolucione hasta WGreymon. Únicamente las personas que vienen a Japón al colocar este tweet con el hashtag correspondiente van a entrar dentro de un sorteo en el que pueden ganar diversos premios entre los que están peluches de Digimon, juegos de Playstation, etc. Y lo que nos interesa aquí son los premios relacionados con Digimon Links que igual que el anterior evento son 20 DigiStone y lo van a repartir si se consiguen los 2500 tweets y las personas que los pueden recibir son los que han descargado el juego hasta el día 22 de octubre que es el día en el que finaliza esta campaña. El evento principal de esta semana se titula La oscuridad que engulle la luz y representa el lanzamiento de Rawelmon la etapa mega de Meikumon. La quest consiste de 5 niveles del fácil al muy difícil y además se añade un nivel que es el nivel de Rawelmon. Se pueden obtener los fragmentos de la engullente oscuridad cuando se derrota a los enemigos, los cuales se pueden intercambiar por fragmentos de mega de Rawelmon y otros ítems. El nivel de Rawelmon únicamente es para hacerlo en solitario. El Rawelmon que aparece absorbe los skills de luz y oscuridad para curarse a sí mismo y además nos dice que es poco frecuente pero puede darse el caso de obtener fragmentos de mega de Rawelmon en este nivel. Información que tenemos de Rawelmon. Es tipo oscuridad, obviamente débil a luz y al fuego, también al bloqueo de skins y fuerte en veneno y sueño. El skin, zona de oscuridad, es de tipo neutro, único objetivo, varios disparos, daño bajo y físico. Y su línea evolutiva que ya está completa empieza desde Salamon o Plotmon, después Mikumon, Mikrakmon, modo vicioso y Rawelmon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!